Déjame intentarlo otra vez Sé que te he pesado y es justo, ya lo sé Y no me los ojos a que estoy Tengo mucho miedo de perderte, no hay razón Porque sin ti no respiro, en las noches tengo frío Necesito la otra parte de mi ser Lo mejor de mi pasado, mi presente, mi futuro Mi razón para sobrevivir Para vivir 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 Para vivir